La que se va a armar, el dinero de la deuda desapareció. ¿Cómo no va a estar si tú lo guardaste? El dinero no está, papá se lo robaron. ¿Descubrirán al culpable? Jamás alguien de mi familia ha tomado un peso que no sean nuestros. De ninguna manera voy a permitir que a mí o a los míos nos acuse de robo. Este miércoles.